... Tramo final de este nuevo capítulo internacional de costumbres rurales con un breve resumen de Expo Inter 2014, exposición ganadera, industrial y de servicios agropecuarios que realiza el estado de Río Grande do Sul, Brasil. Organizado desde el ámbito gubernamental, el evento se convierte cada año en caja de resonancia de los temas que comprometen y preocupan al sector, dando espacio para el debate y el consenso de ideas. Entre los principales desafíos de la cartera fin se destacan la necesidad de adoptar herramientas que desburocraticen el trabajo del productor rural, profundizar el control sobre el uso de pesticidas, lograr incentivos para la producción de leche, ayudar al mejoramiento genético y promover inversiones para el riego. En el ámbito legislativo, la Agenda presenta dos temas básicos para la búsqueda de soluciones, garantizar la seguridad alimentaria y combatir el éxodo rural que se registra en las últimas décadas. Del lado de la industria, el foco se ubica siempre en la productividad, mejorar los resultados, elevando la eficiencia y reduciendo los costos. Ese es el eje del programa Efficient Power que lanzó CASE, un conjunto de soluciones tecnológicas que logran, entre otras cosas, un mejor uso de la energía. Varias de las cosas de los productos que fueron lanzados en los últimos años ya tienen parte de ese concepto. Y lo que estamos tratando de hacer ahora es darle un poco de marketing a ese concepto para, obviamente, ganar mercado con esa eficiencia y esa ganancia en productividad y en reducción de costos que nuestros productos tienen. Básicamente, motor, transmisión, uno de los conceptos es lo que nosotros llamamos de APM, que es un sistema electrónico que controla automáticamente las rotaciones del motor y los cambios de la transmisión semi-power shift o full power shift que tienen nuestros tractores, tanto Magnum como Puma, producidos en Estados Unidos, en Europa o incluso en Brasil y en Argentina también, que permiten que saquemos del operador la decisión de cuál es la marcha o cuál es la rotación que el tractor va a trabajar. Se define cuál es el implemento, la labor y automáticamente el motor ajusta su rotación y coloca la marcha para tener el menor consumo de combustible. Ese es uno de los conceptos principalmente en tractores. En cosechadoras de grano hablamos básicamente de la transmisión CBT que reduce considerablemente la necesidad de correas, aumentando la eficiencia de transmisión de fuerza. En pulverizadores estamos hablando del autoboom, que es un sistema que permite que la barra se mantenga paralela al suelo, haciendo que la pulverización sea más eficiente, hablando básicamente de los tres productos principales en lo que tiene que ver con producción de grano. Hoy en día la marca ya ofrece 41 tecnologías dentro del concepto de energía eficiente que garantizan la economía en todas las etapas y situaciones de trabajo de dichas herramientas. Como ya mencionamos, estos segmentos de maquinarias se venden en un 90% asistidos por el crédito, con tasas subsidiadas por el gobierno para motorizar la industria nacional. Todas las máquinas producidas en Brasil o con componentes, con una composición de más de 60% de componentes nacionales, tienen acceso a líneas oficiales del gobierno, subsidiadas. En este momento un productor mediano o pequeño puede acceder a líneas de 4,5% al año en reales, con un plazo que va de 5 a 8 años. Productores grandes, o sea, megaproductores con facturación de más de 90 millones de reales al año. La tasa es un poco más alta, es 6% al año. Normalmente se financia 90% del producto. En algunos casos, para muy buenos clientes o en líneas especiales de algunos bancos, llega a 100% del producto. El otro 10% de nuestras ventas son básicamente consorcios. Muy pocos negocios con pago al contado, porque obviamente con esa tasa de interés el productor se ve tentado a aprovechar. La agricultura familiar representa alrededor del 30% del Producto Bruto Interno de Río Grande do Sul. De allí el espacio destacado que esta muestra dispone para esas producciones. Una exposición que evidencia un crecimiento sistemático, tanto de expositores como de visitantes, merced a la diversidad de su show, la cual se logra gracias a una integración total de todos los niveles productivos, desde los grandes hacendados hasta los minifundistas, tienen su lugar allí. Creo que el show ganadero es el más importante del país, por la cantidad y calidad de los animales, de todas las especies. Acá vienen personas del mundo para comprar animales. Año próximo tenemos más espacio porque ahora podemos construir arriba y así tenemos espacios para meetings, convenciones, encuentros. Nuestra expectativa es que el centro educativo tiene muchas personas, estudiantes acá ya en año próximo. Desde la organización ya se promete para 2015 otra ola de inversiones en infraestructura para seguir dotando al parque de nuevos espacios y mejores atracciones. El resto surgirá de los expositores que de la mano de una buena zafra renovarán sus expectativas de negocios y redoblarán la apuesta en sus presentaciones para el año próximo. Nosotros cerramos agradeciendo una vez más a las empresas Cundo Brasil y Massa y Ferguson que posibilitaron esta nueva producción internacional de costumbres rurales. A ustedes por acompañarnos en una nueva emisión de nuestro programa y será hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!